Bueno, pues de ahí es Rosa Isela, una mujer con convicciones, honesta. Trabajó con nosotros, y digo nosotros porque trabajó con Claudia y conmigo desde hace años. Nos conocemos, creo que más de 20 años. ¿A quién más nombraron? También Mario, bien merecido. También Omar hizo un buen trabajo aquí como secretario de seguridad. ¿Y a quién más nombró? Bueno, infórmeme ustedes porque yo… Cuatro. Sí, pero sí, sí bien. Sí, lo supe, pero Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso, me sentí contentísimo. Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates. Entonces, ahora que Gonzalo me dice que se va a dedicar a eso, que no quiere, además su compañera está feliz por esa decisión. Yo también, porque pues yo ya conozco de lo que se trata. Cuando se quiere luchar por una transformación, se tiene que estar dispuestos al sacrificio. Son muchas fatigas. Pero trae uno el huracán aquí, encima. Y trae uno, pues todo, toda la responsabilidad. Entonces, a la gente que uno quiere, pues no desea uno, ¿no? A ver, yo siempre doy el consejo de que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Y por lo general, lo de la ambición al dinero es infelicidad. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.